La prensa internacional destaca hoy lo que sucedió ayer en Argentina, cuando en un acto muy protocolar, pero distinto a lo tradicional, fue juramentado y tomó posesión el electo nuevo presidente Javier Milei, un hombre que hizo durante toda su campaña un discurso radical, sin embargo, ayer en la toma de posesión se presentó con un discurso un tanto más suave, más moderado y con un tono de voz que hace pensar que tiene grande preocupación. Anunció que su gobierno estará fundamentado sobre tres pilares, que son la economía como primer orden, que está de compueta al 100%, la educación y la salud. Pienso que el presidente Milei es un hombre inteligente, que se la ingenió para llegar y que sabía desde el principio que tenía que ofrecer para no cumplir. Llegó y le dijo en su discurso a los argentinos, prepárense que vienen días difíciles. Yo le voy a pedir entre 18 y 24 meses, dos años, para tratar de enderezar en esto, pero eso no es seguro. Y él sabe que tiene un congreso en contra, aunque sí se rodeó de técnicos buenos y políticos profesionales, conservadores, no de la línea radical que él se representa, y eso es una garantía. Pero uno también tiene que ver que no es lo mismo llamar al diablo que verlo y eso es lo que hemos dicho. Yo quiero ver si el director nos pone un cortecito del discurso de Milei para que ustedes vean el tono del discurso de este hombre, que es diferente al que el discurso de campaña. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas y destinas y disputas sin sentido. peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán, le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución, de fuerte raigambre liberal, fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX, éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa desbastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años... Bueno, bien ustedes, el tono del discurso, que es un tono de conciliación y de moderación, un discurso suave, pero advirtiéndole al pueblo la gravedad de la situación económica de ese país y los esfuerzos que hay que hacer. Anunció el número de gabinete que fue reducido en un 50%. Mire, don Freddy, mi ley viene de la televisión. Y él entiende lo que es el espectáculo, lo que es el marketing político, lo que es la televisión, y en consecuencia entiende el marketing político. Y evidentemente que él vendió un personaje atractivo, que le gustó a la gente, un outsider, como dicen por ahí, y como eso vendió, él terminó su campaña más o menos de esa manera. Ahora bien, él sabe que ya, como presidente de la República, con esa investidura, no puede mantener un discurso de enfrentamiento, hasta de insulto e irrespeto. Beligerancia como él lo utilizó en la campaña. Ya tiene que cambiar, porque necesariamente para que un país como Argentina, que, como él dice, a principios del siglo XX, era el país más rico del mundo y se ha convertido en un país de por de cero. En algún momento, algo empezaron a hacer mal, que del primer lugar ha pasado a los últimos lugares. Incluso, a Argentina se le decía como la Europa del Caribe, algo así, por el color de la gente, además por el nivel de vida y el nivel de educación y todo esto. Pero aparte de eso, es imposible que un país pueda encauzarse por senderos de desarrollo, de fortaleza institucional, de fortaleza democrática, de cambiar el derrotero negativo que lleva hacia uno de crecimiento con los diferentes sectores económicos, políticos, de la sociedad civil en pleito. Él necesariamente tiene que buscar la concertación interna. Hacerle entender, por ejemplo, a los partidos de oposición, esos de izquierda que él llama, tiene que hacerlo entender que él necesita hacer una serie de reformas profundas y duras. Y necesita el concurso, el apoyo de la clase política y de toda la sociedad. ¿Qué es lo que le ha pasado a Argentina en materia económica y política? Yo voy a tratar de hacer un parangón. Es como que usted esté por mucho tiempo jugando vaquebol, haciendo deporte, en vez de alimentarse bien, estaba bebiendo romo, estaba fumando droga, estaba amaneciendo, su cuerpo se fue debilitando y hubo un momento en que se le rompieron las dos pies y los dos brazos. Bueno, pues para usted poder volver a ser un atleta, hay que primero, para arreglarle los brazos y las piernas, hay que enderezársela, darle un alón que le va a doler. Y luego tiene que llevar un tratamiento duro que le va a doler y tiene que beberse un medicamento amargo. Como dice por ahí el disco de Johnny Ventura, el tabaco es fuerte porque hay que fumarlo. Eso mismo le ha pasado en materia institucional y económica a Argentina. Lo vino haciendo mal por mucho tiempo y tiene una inestabilidad macroeconómica impresionante y tiene una hiperinflación de mucho tiempo prolongada al punto de que el país más rico del mundo ha pasado a ser quizá uno de los más pobres del mundo, por lo menos de América Latina. Increíble con el potencial que tiene en todos los sentidos porque es un país grande, es un país educado y es un país que tiene riquezas naturales. Cuando usted tiene educación y riquezas naturales, usted lo tiene todo para ser un país rico. Entonces, necesariamente habrá que tomar una serie de medidas que, como él dijo, en los primeros 18 o 24 meses hay que apretarse los pantalones porque las dosis van a ser amargas. Ahora, hay unas cuantas decisiones que él tomó. Por ejemplo, yo le voy a decir lo siguiente, don Freddy. Él está hablando más moderado, pero es el mismo discurso. Él no ha cambiado el discurso. Él sigue diciendo ahora más suave, más al paso, pero mantiene. O sea, hay todo el mundo que sabe que en los discursos hay forma y fondo. Eso mismo él lo decía de una manera destemplada, explosiva, agresiva, burlona. Ahora, lo está diciendo de una manera un poquito más suave, más elegante, pero es lo mismo. El fondo es el mismo. Lo que quiere decir que él está decidido a llevar a cabo su plan de gobierno. Me preocupa, bueno, ya le anunció que de por sí, como él había prometido, se van a eliminar como ocho instituciones, como ocho ministerios. Me preocupa la decisión que él ha tomado de ser, además de presidente, ser el gobernador del Banco Central. Oye, miremos aquí. No, porque va a eliminar el Banco Central. Sí, pero cuando lo elimine. Pero mientras tanto él va a ser el gobernador. Porque diga qué es lo que pasa. El gobernador del Banco Central se elimina en el momento en que se privatice el Banco Central. Perdón, se dolarice. Cuando usted se dolarice, bueno, se elimina concomitantemente el Banco Central. Pero mientras tanto tiene que existir. Entonces, ese proceso no hay que desearse un día para otro. Es un proceso bastante difícil y complejo. Hay países que le han cotado eso dos décadas. Exactamente. Entonces, eso de él ser el gobernador del Banco Central y al mismo tiempo ser el presidente de la República, me parece que es un poco desatinado. Yo diría que él debería denombrar a un gobernador del Banco Central y a un equipo que esté a tono con su interés de dolarizar la economía argentina. Que he visto, por ejemplo, escuché ayer a Andy Dauwana decir eso es muy difícil para la Argentina debido al nivel de inestabilidad macroeconómica que tiene. La cantidad de dólares que hay que buscar y el tipo de cambio que ahora es altísimo. Hay que aumentarlo más. Él dijo, por ejemplo, si aquí se hace, en la República Dominicana se dolariza, el tipo de cambio está a 55 por 1. Si tú le quieres dolarizar, le tienes que poner a 95 por 1. Entonces, eso, hacerlo allá también es bastante traumático, bastante doloroso y lleva mucho tiempo. Entonces, yo, además de las responsabilidades normales de un presidente que es el funcionario más ocupado porque tiene el gobierno arriba, yo le propondría que busque un gobernador que esté a tono con su plan de dolarizar la economía porque él tiene que hacerse cargo de las responsabilidades del gobierno porque el simple hecho también de que usted vaya a fusionar o a eliminar porque para tú eliminar nueve o diez instituciones, usted tiene que fusionarla con otras porque usted no va a dejar de dar deporte ni va a dejar de dar la serie de servicios que dan esos ministerios que van a ser eliminados. Es decir, estamos hablando de una transformación sumamente difícil en el marco de un país que tiene una profunda crisis económica que por demás es una crisis estructural, que ahí es lo duro. Porque cuando es, por ejemplo, aquí la crisis, porque viene el COVID, bueno, pero desde que se va el COVID la economía se rehabilita, como ha pasado, pero cuando es una crisis estructural es mucho más compleja y mucho más difícil. Le vamos a desear suerte a Miley. Ojalá pueda salir a camino. Ojalá. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.